Tengo la ansiedad de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú Cada amanecer me derrumba al ver la puta realidad Vayan al mundo, no, nadie más frágil que yo A tu pico, puerto y calcón, a tu lluvia hasta en el corazón Cada amanecer me derrumba al ver la puta realidad No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo Debo sobrevivir muriéndome No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo Buscaré un hogar entre los escombros Paraíso está donde no estés tú No sé nada, quiero libertad Buscaré un hogar entre los escombros Impresionante, Beatriz Marifo, fuerte aplauso por favor